Hola, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo Rodrigo, ¿qué te atajo este mundo de Dinamo? Segundo salto Perfecto Segundo salto, así que sabemos a lo que vamos Igual nervioso, pero hay que hacerlo ¿Estás preparado entonces? Estamos preparados Bien, Rodrigo, mano izquierda en su lugar Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy Flexo tu rodilla, saca tu cadera Rodrigo, el salto es en la vuelta de Uno, dos, tres Dos, tres, dos, dos Y ahora Rodrigo, el salto es en la vuelta de ¡Uno, dos, tres! ¡Se afluen! ¡Ah! ¡Oh! No sé si hacer de nuevo, pero... ...la era una mina no... ¡Estamos! 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 ¡Uno! 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 ¡Está bien los divertidos! ¡Uno! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué tal! ¡El salto! ¡Espectacular! ¡Ahora se vio con más detalles! ¡No el túnel como la traves! ¡Pero! ¡Adrenalinico! ¡Igual! ¡Adrenalinico! ¡Igual que los saltos! ¡Diles a tus amigos que vengas para acá! ¡Si quieren saltar! ¡Quieren sentir adrenalina! ¡Vengan a saltar! ¡Aca! ¡Mundo Dinamo! ¡Perfecto! ¡Que te vaya bien! ¡Adiós! ¡Adiós!